amigos chequen esta marca ya la escarbe ya la vi pero todavía no la agarro no me dio una marca bien alta miren super alta 23, 24 se va hasta 25 de 23 a 25 es una moneda de plata pero ya la vi pero todavía no la agarro no sé ni qué es miren por aquí está aquí está ahí está no sé qué sea y nada más y nada aquí salen salen chuladas esta es una moneda se me hace que es de un real no, está muy grande se me hace que es de dos reales vamos a limpiarla no, no, no chulada no sé si vieron ahorita que iba a checar la marca traigo el pañuelo aquí porque me cae el sudor en la frente en los ojos de cierto modo si me la daba y me acomodé el detector por otro lado ya vieron al principio que la grabé la marca no la agarró entonces yo la agarré de lado de lado pero miren chulada da hambre hijo de su vamos a verla vamos a verla ahí está todavía no la limpio ahí va mira nomás mira nada más chulada chulada ahí está ahí está el dedito vamos a ver este lado vamos a ver de cuántos reales es es un ferdín es un ferdín mil ochocientos nueve si carolos fue mil ochocientos ocho bueno ferdín chulada y este es de de cuántos reales es hombre no sé pero miren nada más la chulada no hombre no no qué chulada de moneda chuladota gracias a Dios gracias a Dios bueno no sé no sé cuántos reales sea ah de dos reales ya le vi dos reales aquí dice miren por aquí dice dos reales dos realitos chulada nunca había encontrado una así como esta de dos reales de ferdín y nada hombre nada pues qué chulada me voy a quitar hasta el hasta el paliacate no hombre vamos a hacer el click el click ya les enseñé todo mi lado mi lado oscuro bueno vamos a hacer el click el click del ferdín de dos reales chulada gracias a Dios chulada chulada